¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo, de verdad, gracias por el apoyo brindado. Pina Records, Rafael Pina Records, él presentó su documental y además es noticia porque el juez le negó la libertad nuevamente. Estamos hablando de, tengo este audífono, pero es el cable, ustedes saben, gracias de verdad por el apoyo. Suscríbete, dale me gusta, dale me gusta. Pina, que viene pasando por una situación de, ustedes saben, lamentable situación, está cumpliendo una sentencia, Pina Records, manager de Nati Natasha, esposo Daddy Yankee. Pina, quien hace un tiempo, el pasado 24 de mayo, fue condenado a 41 meses de cárcel. Rafael Pina Records, Pina Nieves. Entonces, él, luego de que fue condenado, él ha estado buscando lo que es la libertad, pero el juez le negó nuevamente, o le negó la libertad bajo fianza a Rafi Pina, diciendo que es un riesgo. Ellos fueron al Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, en Estados Unidos, y allí se le fue negada la libertad condicional a Pina Records. Pina, en Massachusetts, ellos solicitaron eso, que se hiciera una revisión de los argumentos que habían suministrado los abogados de Rafi Pina para poder salir bajo fianza. Y el juez, que tengo el nombre por aquí, el juez del Tribunal de Puerto Rico, Francisco Bebosa, reiteró ayer que su decisión de mantener al productor artístico en la cárcel. Él reiteró su decisión de mantener al productor artístico mientras apela veredicto de culpabilidad. Lamentablemente, lo que está pasando Pina. Pina, que de hecho también presentó su documental. Un excelente trabajo, excelente dirección, fotografía, interesante a la historia de cómo da inicio Pina en el mundo artístico por parte de su padre. Fue chofer, fue peluquero, recibe el apoyo siempre Pina. Una excelente historia. Dos capítulos. Primer capítulo, segundo capítulo. Los invitamos. Está en el canal de Pina, que hay muchísimo contenido de Pina ahí, que cuenta con muchísimos suscriptores, muchísimas canciones de artistas. Wow. De su sello. Ahora que en el canal de Pina, cuando estaban con él. Bueno, un interesante documental de Pina, que vuelvo y repito, está disponible en su canal de YouTube con una excelente fotografía, dirección, una excelente narración de la historia. Algo que toca, la historia de Pina toca, en un sentido, cuando es sus inicios, que nunca se dio por vencido y que siguió adelante. Algo increíble narra de algo de un concierto de su padre que secó con toallas para que Juan Luis Guerra se presentara allí. No quiero ser, no soy spoiler, iba a decir, no se me fue la S. No quiero hacer spoiler. Vaya y vea esta historia de Pina. Bueno, pero continuando con esto de Pina, que se le negó la libertad condicional. Él o el juez Bebosa explicó que el prometido de Nati Natasha representa un riesgo de fuga y peligro a la sociedad, señores. Oye lo que dice. No puede meter la mano en candela por nadie, pero el juez Bebosa explica que Pina representa un riesgo de fuga y amenaza para la sociedad, ya que posee ilegalmente armas. La situación de Pina es por que se encontró culpable de que poseía armas, entre otras cosas. Ustedes saben que le hemos dado seguimiento y tampoco queremos echarle tanta leña al fuego. Bueno, 41 años. Además, él dice, el juez Bebosa, de las peticiones tudosas que había hecho en el pasado para cambiar las fechas de su sentencia. Pina, yo tengo por aquí algo que es interesantísimo. Es muy interesante esto de Pina. Ustedes recuerdan que él solicitó permiso para acompañar a su esposa Nati Natasha a que viajaran, acompañar a su esposa a su esposa a República Dominicana por el nacimiento de su hija, Viri Isabel. Bueno, ellos habrían calculado de que Viri Isabel estaría naciendo, estaría naciendo el mismo día que nació el padre de Pina Records. Y así mismo la criatura naciera en Puerto Plata, República Dominicana. Escuche bien. Ellos querían el permiso para venir a República Dominicana porque ellos habían calculado de que la niña nacería el mismo día que nació el padre de Pina Records, que nacería en Puerto Plata, República Dominicana. Un dato que acabamos de leer, hemos estado investigando y ellos querían que naciera donde nació el padre de Pina Records, porque no nos estamos hablando, el documento o el trabajo dice que nacería el mismo día del padre de Pina y así mismo naciera en Puerto Plata, donde también habría nacido este. Además de los recursos económicos que posee el convicto que pueden facilitar su escape. Así que dice, se mezcla una información con la otra porque el juez Peso Bebosa está diciendo de que Pina representa un escape, una fuga, una amenaza. Pero también dice que por los permisos que habían pedido anteriormente, dudosos, incluyendo ese de acompañar a su esposa a que naciera su hija, ellos por eso no le otorgaron el permiso a Pina. Recuerden también los cumpleaños, que fue complicado, después le acortaron las horas. Lamentable la situación que pasa o que está pasando Pina Records. Es muy lamentable, nosotros desde aquí, apoyándolo porque es un hombre, un fajador, Pina. Es, aunque usted tenga diferencia con Pina, otros tengan diferencias. Recuerdo que con los trucks de Tony Dice, de Estados Unidos y muchísimas cosas, la oficina siempre nos mantenía atento cuando el género se iba introduciendo mucho más a República Dominicana en el negocio, la industria. Y hemos aprendido muchísimo de la industria, del manejo, de las situaciones. Y, en un sentido, claro está, si es culpable, tiene que pagar, pero extendiendo la mano a Amiga, en el sentido de Pina Records, porque no nos gustaría. Hoy es Pina, otro día puede ser otra persona, o tú, o usted, o yo, lamentablemente. Y que Dios nos aleje de esa situación. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el Capitán RD, apóyenos, dale me gusta, esa es la situación de Pina Records, que presentó su documental, vayan a verlo, y que también el juez niega nuevamente, o niega oficialmente, libertad condicional, porque presenta una amenaza y riesgo de escape. Suscríbanse, el Capitán RD. Suscríbanse, el Capitán RD, apóyenos, dale me gusta,